es bueno a donde? a donde fueron a traer platos para el postre? a donde estan los platos para el postre? no se, pero creo que todavia no ah como vamos a hacer si estan buenas quiero ver es que cuando estaban calentitas estaban mas ricas cuando estaban calentitas estaban buenas como que estan muy bien ricas estamos viendo que todos están agarrando nuestros panes con ajos si ah es que ustedes tambien cocinaron verdad? no lo estan bien ah si que ya muy rica trica trica esta bien no esta mal esta cosa no se que ah por ahi esta 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 aun aqui esta haciendo mas con la comida a que quien lo diga Está bueno o va? Sí, duele Y a la gente no se aguanta por comer Ya un montón de llames Ya tienen hambre va? Ah si? Miren yo tengo dudas como les avisaron ustedes que iba a haber comida aquí o algo Como les avisaron a ustedes? Ah pues que Yo voy a decir que Viniéramos que iban a Invitar a una cena A una cena si es que si Los necesitamos a ustedes aquí Y gracias por haber venido Disfruten de la comida está riquísima Bueno bueno Es que si Miren que bonitos los niños jugando Disfrutando la gente de la comida Hey! Tratos para postres Miren Tratos para postres Vamos a ver allá El amarillo que delicioso ¿Qué pasó? Hola ¿Quién? ¿Quién yo? Ah si claro muchas gracias Yo te busco Ah si, si, si Me parece bien, si, si, si claro que si Yo te busco Perfecto Ah pues ahí nos ponemos de acuerdo Vaya, bueno Vaya, vaya, pila Vamos a ver aquí como va la gente Muy bien, provecho ¿Cómo está la comida tiana? ¿Está buena va? Rica Sí, todo está bueno Sí, ahí estuvimos haciéndolo con mucho amor y mucho esfuerzo Sí Sí, sí está Bueno, gracias, gracias Gracias ¿Usted queremos aprender tiana? ¿Ah? Muy poquito Gracias, gracias Bueno Pues provecho Bueno Bueno Gladys ¿Usted qué está haciendo sentada aquí Gladys? Esperando que coman todo y ahora voy a comer Ah, eso, primero los invitados va Gladys Es cierto No, está bien Gladys, así me llega Gladys Oiga Está Gladys Buena ¿Cómo la comida? Digo Más que habanero Pero si hay chile por departamento Pero si está bueno va Sí, sí Sí, claro ¿Quién más cocinó? Agarró pasta, verdad Sí Sí La pasta Está rica Sí Bueno, bueno ¿Están pasando bien? ¿La están pasando bien? Sí Sí papi ¿Están comiendo excelente? Atoremoslos, atoremoslos, un mes al año Esto es rico todo esto, ¿verdad? Una vez al año no hace daño, va diablo A todos les ando diciendo así que buen provecho porque Sí, claro Es una convivencia Sí, claro, hay que convivir con todos Jeje Jeje ¿Te animaste a venir, va Marvin? No Bueno Había comida Había comida Y ni tengo nada Me pide y no he ido a pedir Y no has ido a pedir Y no has ido a pedir pues ¿Y por qué no has ido? No es de los últimos porque me va a quedar mal No molesté Jajaja No, pero ya no va a acabar Ajaja, va a acabar Y va pues Papo, ¿cómo está la comida? Sí ¿Está buena? ¿Está rica? Bueno Todo Ah, pica, va Pica ¿Qué vas a sentir? Ah, este Ah, este pica Pica Pero está bueno, va Super para sol Ah, ok Aboca tienes Bye Alu, pues Eso Jeje Con todo va Me llega Así se hace Provecho ¿Eh? Me la lleve, va ¿La sodita? ¿Ya fue una otra sodita? No, la que tiene que darme usted Jajaja Bueno, provecho, provecho Esto tía Berry, provecho ¿Qué? No Cuyuya, por el amor de Dios Jajaja 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 ¿Vas a guardar para mañana, pues, Cuyuya? No O sea que es para ahorita Jajaja 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 ¿Y el chelito? Jajaja 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 no ni tanto cuyo ya no cómic comino engorda es cierto fue la cuya cómo está la comida deliciosa me llega cuyo con todo el cierto cuyo que ya no es humano en un día no porque no le gusta no puede morderla y no como está la comida está buena me llega solo suavecita la tortilla de comer bueno pues chicos provecho entonces denle con todo eso tío poncho cómo está la comida tío poncho no está bueno está bueno y ahora sí también bueno yo guardé y que el vino de ellos para comer bueno provecho a todo provecho en su provecho 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 eso bueno hoy se ha avanzado la la fila casi todas las comidas se ha ido pues sí ya nosotros fue lo primero que la gente le gustó lo que le gustó no era porque ustedes se lo estaban metiendo no era porque le gustó ah bueno eso eso dele con todo sin pena y sinvergüenza dele chile chile camarada chile eso es mira delicioso está riquísimo no te va a arrepentir está buenísimo bueno 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 eso hoy si va con todo hoy dele con todo que le espera valga la pena bien 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 sí hay todavía ese queso era para echarle encima cada persona yo creo que lo había puesto ahí ay Dios mi modo voy para los únicos pues las camas todas las comidas se han ido cama cuyo ya llevo un volcán de comida cuyo ya un volcán de comida sí pero sí está bueno está bueno ché le quede caché se mira ahora bien presentable hoy sí es de gala mire eso sí es de gala con saco con camisa mire 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 eso eso es bien fino se miran ustedes así de caché sirviendo la comida lo malo que nos vestimos así nada más para la serie pero no vemos entre nosotros pero ahora la gente nos está viendo para las series nos vestimos tan así nada que vean pero ahora mire imagina ese giro con sacito giro puro de la alcaldía puro secretario y mire papi triste porque no le quiere llevar la que pasa y de la red de la que vale que la pena le espera miren estos muchachos han estado esperando y esto miren qué delicia papita pasta arrocito con recaudito queda bien rico también el arrocito no puede faltar en esta comida tan rica y el caldito quiere estar y los panes están yendo ya fueron bueno es que si esta hicimos poquita comida es que si está bueno gracias a dios ya lo estamos culminando ya todo ya estamos terminando casi ahora sólo quedan las postres casi escuela dice los de la banda que quieren que yo cante una canción con ellos y no 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 nosotros no no es que estaba hicimos hasta muy poquita comida o sea tal vez no pensábamos que gran cantidad de gente va pero pero si yo siento que es cierto julio como fue lo que bien dicho los músicos